1, 2, 3 Yo sigo alabando, sigo adorando, sigo tanzando Es tu presencia saltando, brincando a la ballet 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 Yo sigo alabando, sigo adorando, sigo tanzando Es tu presencia saltando, brincando a la ballet Saltando, brincando a la ballet Saltando, brincando a la ballet ¡Alá ballet! ¡Adorale! 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 ¡Vamos, vamos! Saltando, brincando, saltando, brincando Saltando, brincando, saltando, brincando Saltando, brincando El que habita el abrigo del altísimo Morará por la sombra del omnipotente Virerio, yo más esperanza mía Castillo mío, mi Dios El que yo confiaré Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos, vamos, vamos Vemos alivian Vemos alivian Vemos alivian Vemos alivian Básame con Cristo, bónsete Y básame con Cristo, bónsete Así se alaba Así se adoran los soldados valientes Los guerreros valientes de Cristo Adórale, 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 adórale Con el ministerio de alabanza Camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo Y siempre pa' delante, nunca pa' atrás Y siempre pa' delante, nunca pa' atrás Y siempre pa' delante, nunca pa' atrás Vamos, vamos, vamos Y todos, todos saltando Y todos, todos danzando Y todos, todos saltando Y todos, todos danzando Yo soy un soldado Yo soy un soldado, un soldado de Jesús Yo soy un guerrero, guerrero de Jesús Nadie nos puede enfrentar Somos soldados de Jesús Nadie nos puede enfrentar Somos guerreros de Jesús Nadie nos puede enfrentar Somos guerreros de Jesús Nadie nos puede enfrentar Somos guerreros de Jesús Vamos a pelear Vamos a ganar En el nombre de Jesús Pestea con palabaza Vamos a pelear Vamos a ganar En el nombre de Jesús Toda la cadena se rompe 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 Ahora, ahora Ahí se rompen las cadenas Se caen los muros Ahora en el nombre de Jesús Cuando tú le alabas Cuando tú le adores Ahora, ahora, ahora El enemigo no puede resistir la alabanza Porque la alabanza de Dios Es el poder del Espíritu Santo Adóale, adóale, adóale Adóale, adóale, adóale Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Aleluya Y vamos con libertad Con libertad Con libertad A la mano el que vive Y al que reina Y al romper Para siempre Vamos, vamos, vamos Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Romoliña 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 Andó Aquí estamos otra vez Con ustedes Ministerio de Alabanza Camino al cielo Camino al cielo Camino al cielo Camino al cielo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Santo Y vamos con las palmas arriba Y vamos con las palmas arriba Y vamos con las palmas arriba Vamos, díselo fuerte Yo soy un soldado Soldado De queso Dile, dile Yo soy un guerrero Guerrero De queso Yo soy un soldado Soldado De queso Vamos, vamos, vamos Yo soy un guerrero Guerrero De queso Como dice, como dice Nadie nos puede enfrentar Somos soldados De queso Nadie nos puede enfrentar Somos guerreros De queso Vámonos Vámonos Nadie nos puede enfrentar Somos soldados De queso Nadie nos puede enfrentar Somos guerreros De queso Vámonos Vamos a enfrentarnos Vamos a ganar En el nombre de queso Vamos a pelear, vamos a ganar ante el nombre de Jesús Vamos a pelear, vamos a ganar ante el nombre de Jesús Y todas las cadenas se rompen, ahora todas las cadenas se rompen Todas las cadenas se rompen, se rompen las cadenas Todas las cadenas se rompen Aleluya Gloria a Dios Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente No temes ni te sueñas porque yo quiero a tu Dios Estaré contigo donde quieras que tú bailas Vamos, adórale, 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 adórale Y una buen fin, y otra buen fin, y otra buen fin, y otra buen fin, y otra buen fin ¡Gósate, gósate, gósate! ¡Vamos, muévate, muévate de un lado para el otro! Muévate, muévate de un lado para el otro Saltando sobre los montes, brincando sobre los gollados Saltando sobre los montes, brincando sobre los gollados ¡Eso! ¡Alá vale!